Con el auspicio de Cinte Látex, el látex interior de acabado mate que decora y cubre tus paredes de esas molestas imperfecciones. Así que ya sabes, pinta tus paredes con Cinte Látex, el látex rendidor que llena tu vida de mucho color. El florecer de los tajivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma su fragancia los 365 días del año. Con ambrosía perfumada, Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. El Congreso de México aprobó una reforma que nacionaliza el litio, vital para las nuevas tecnologías. Su potencial explotación quedará en manos del Estado, lo que motivará una revisión de los contratos ya concedidos al sector privado. El partido oficialista Morena y sus aliados avalaron en el Senado el martes por 87 votos a favor, 20 en contra y 16 abstenciones, una reforma a la ley minera, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que el lunes ya había sido aprobada por los diputados. Acorde con la política nacionalista de López Obrador, esta reforma considera al litio como patrimonio de la nación y deja su explotación y aprovechamiento en manos de una empresa del Estado que aún debe ser creada. Con ello quedará excluida la participación de privados, sean nacionales o extranjeros, y el presidente adelantó que se revisarán ocho permisos a distintas firmas otorgadas por gobiernos anteriores. México aún no produce litio. El mandatario adelantó que se analizará la concesión a Bacanora Litium, una empresa inglesa que pasó a ser propiedad de una compañía china y que tiene el proyecto más avanzado, aunque sigue en fase de exploración. Con el auspicio de Cintelatex, el látex interior de acabado mate que decora y cubre tus paredes de esas molestas imperfecciones. Así que ya sabes, pinta tus paredes con Cintelatex, el látex rendidor que llena tu vida de mucho color. El florecer de los tejivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa.